20, 40 años, no es poco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 los gobiernos de ingresas ellos dejaron bancos las poblaciones cort ponlos ¡Eras a la suerte de la recaptada! ¡Hoy, compañeros! ¡Suscríbete al canal! ...y a ti, a ti, a ti, a ti... ...y a ti, a ti. ...y a ti, a ti, a ti, a ti. ¿Como te enojarás? ...y a ti. ...y a ti. ...y a ti. ...y a ti. Pero sin permiso... ...y a ti. ¿Entendiste? ¿Se creen que hay vacillas? ...y a ti. El pecho es el pecho, el pecho es el pecho, el pecho es el pecho. 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 El pecho es el pecho.